Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Ya está a disposición de todos los ciudadanos de Puerto Iguazú el padrón definitivo para las primarias abiertas simultáneas obligatorias. A tener en cuenta, se han agregado escuelas y también mesas. La gente ya a partir de hoy puede averiguar. Acá tenemos un padrón, lo mismo en el registro de las personas, donde determina en qué escuela le toca votar y en qué número de mesas. También tiene una página para consultar que es www.padron.gob.ar Con el número de documento, cuando le dice distrito pone misiones y pone su número de documento y no sé si pide sexo y le va a dar en qué escuela, la dirección de la escuela y la mesa. Reitero, por favor, con tiempo, miren esto porque las escuelas se han cambiado, las mesas se han cambiado de lugar, hay escuelas nuevas, por ejemplo, la escuela está de Taratuti, se va a votar. Aumentó el padrón, éramos 30.000, ahora votamos 35.404 votantes para las PASO. Argentinos, en la próxima elección general de octubre se van a agregar los extranjeros. Y bueno, entonces, como hay más votantes, hay más mesas, hay más escuelas. Las PASO, como lo dice la palabra, son primarias abiertas obligatorias. Por lo tanto, el que no vota y tampoco lo justifica, porque lo puede justificar por una enfermedad, por haber estado más de 500 kilómetros de Iguazú ese día, pero debe hacer el trámite, porque si no, la Secretaría Electoral no sabe por qué no votó y lo va a multar y se puede tener el problema para hacer un trámite o alguna cosa.